Busquen a Apmink Buenos días a todos Todavía es muy temprano en el pueblo Apmink Así que no queremos despertar a nadie Miren todas esas partes durmiendo Buenos días, Mink ¿Nos cantarás una canción? ¡Oh, wow! ¡Suena muy bien! Y despertó las partes del señor camión grúa Miremos como junta todas las partes y las coloca en orden Las ruedas están listas y esperanzas ¡Esperando al cuerpo! ¡Aquí viene! La cabina está recibiendo los asientos y algunas de las otras partes están en camino Todo está en camino ahora ¡Se ve genial! ¡Suscríbete al canal! Ahora un poco de la mágica música de Mink las pondrá en su lugar para siempre Miren como el señor camión grúa lleva esos troncos ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Hola camión monstruo ¿Dónde vas? ¿A pescar? ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Siempre mira alrededor antes de cruzar la calle! ¡No tan rápido! Primero mira al espejo ¡Está despejado! Luego usa la luz de giro ¡Ahora puedes avanzar! ¡Despacio! ¡En los túneles enciende las luces! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están listos? ¡Yo lo estoy! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Vamos a ganar! ¡Y largaron! ¡Miren cómo van! ¡Oh! ¡La señorita Mink tiene una idea! ¡Wow! ¡Qué buen movimiento! ¡Buen trabajo, señorita Mink! ¡Oh, no! ¡No! ¡Los bloques están en el camino! ¡Ahora Zorro está haciendo su jugada con el cañón de basura! ¡Gran Mink sigue primero! ¡Oh! ¡Esto será divertido! ¡Wow! ¡Miren esa fuerza! ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo el Dr. Cerdito Malvado? ¡Está usando el cañón de cerdos para destruir el auto de todos los demás! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¿Ruedas con puntas? ¡Eso no es justo! ¡Cuidado, Mink! ¡Ahora caberé! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡Mink está conduciendo en dos ruedas! ¡Esto es genial! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Mink! ¡No puedes dejar que ese tramposo gane! ¡Mink está conduciendo en dos ruedas! ¡Ahí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Buen tiro, Mink! ¿Necesitas ayuda? ¡Muy bien! ¡Es una carrera empujando ahora! ¡Por suerte están los amigos aquí para ayudar! ¡Qué buena idea! ¡Empujen! ¡Vamos chicos! ¡Pueden hacerlo! ¡Sí! ¡Lo hicieron! ¡Mink es el ganador! ¡Y su merecido para el Dr. Cerdito Malvado por hacer trampa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mink! Parece que el señor Tren está muy bien. ¡Oh, no! ¿Ese es el doctor Cerdito Malvado? ¿Qué está haciendo? Esto se ve sospechoso. ¿Qué hay en esa bolsa? Parece haber herramientas sospechosas. ¿Y eso es dinamita? ¿Qué va a hacer con eso? ¡Oh, esto no se ve bien! ¡Doctor Cerdito Malvado! ¡Por favor, deténgase! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es terrible! ¡Mink! ¡Helicóptero de policía! ¡Ayuden, por favor! ¡El túnel ha sido dinamitado! ¡Alguien voló el túnel, jefe Mink! ¡Oh, eso es terrible! ¿Eh? ¡Ayuden a apagar el fuego! ¡Y muevan esas maderas! ¡Buen trabajo, señor camión de bomberos! ¡Apagar el fuego es un gran primer paso! ¡Lo mismo para usted, señor grúa! ¡Buen trabajo! ¡Apagar el fuego! ¡Mmm! ¡Ese doctor Cerdito Malvado! ¿Qué, señorita Mink? ¿Tienes una idea? ¡Ajá! ¿Crees que debemos construir una excavadora? ¡Ajá! ¡Eso es inteligente! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Empecemos! ¡Primero necesitamos una cabina! ¡Vamos, cabina! ¡No te quedes aquí! ¡Luego vienen los lados y los asientos! ¡Vengan, amigos! ¡Vamos, parrilla! ¡Qué esperas! ¡Vamos, parrilla! ¡Qué esperas! ¡Vamos, parrilla! ¡Qué esperas! ¡Luego vienen los brazos y el cucharón! ¡Rápido! ¡Tenemos un túnel que arreglar! ¡Oh, no! ¡El doctor Cerdito Malvado y sus Minions están aquí para detenernos! ¡Oh, no! ¡Buen trabajo, Mink! ¡Estamos de nuevo trabajando! Entonces, siguiente paso. Necesitamos el cilindro de inclinación y la pala. ¡No! 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 Buen trabajo, Mink! ¡No! 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 Y ahora, la atracción y el armazón! ¡Bien! ¡No! 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 Ahora estamos listos para empezar! Finalmente, el volante nos acompaña Oh, quizás un poco más de potencia primero ¡Estás olvidando algo! Gracias, Gran Mink Gracias, nos vemos Ok, Mink, ¡vamos! El doctor cerdito malvado intenta detenernos otra vez Buen trabajo, Mink, no hay tiempo que perder Apresúrate, Mink, debemos limpiar todo esto No se preocupe, estoy en eso Oh, no, el tren se acerca Apresúrate, Mink Se acerca más Puedo hacerlo Ok, aquí vas, Mink No quiero ver Una vez más Buenos días Vamos, Mink Muy bien, lo hicimos, muchachos Fallé otra vez El tren está a salvo Otra crisis superada gracias a Mink y sus amigos No olviden suscribirse a Mink Así podremos ver con qué nos sorprenden Mink y sus amigos la próxima vez Nos vemos Busquen a Mink Alguien ayude El doctor cerdito malvado me ha robado mi cartera Esta bestia en el blanco No tan rápido, doctor cerdito malvado Doctor cerdito malvado cree que puede robar la cartera de la señorita Mink y escapar No lo creo Está conduciendo como un loco, helicóptero Necesitamos detenerlo rápido antes de que cause más problemas Vamos, autopolicía Tú puedes ¿Cómo puedo deshacerme de ese maldito auto de policía? Ya sé Oh, no Auto, cuidado Eso estuvo cerca Pero ahora lo perdí Auto, hay otro camino Ve de nuevo hacia la intersección anterior y ve a la derecha Mira directo hacia adelante Y creo que encontrarás al doctor cerdito malvado Si otra vez, ¿de dónde salió? Es hora de terminar con esto Ya sé cómo sacar al auto de policía de aquí Hora de usar la mancha de petróleo Buena maniobra, auto Gracias, helicóptero Es hora de acelerar Parachoques Ahora Cuidado con eso Buena idea, auto Ahora es la oportunidad Oh no No funcionó Eso estuvo cerca Necesito encontrar una forma de escapar ¿Qué es esto? ¿Un túnel? Finalmente podré deshacerme de ese auto Oh no No otra vez Ahora, ¿cómo atraparemos al doctor cerdito malvado? Finalmente Un cerdito libre Es hora de soltar unos clavos Oh no ¡Juegos! Quizás puedan detener mi auto Pero aún puedo escapar a pie No tan rápido, doctor cerdito malvado Oh no lo harás Doctor cerdito malvado De vuelta a presión Busquen a Mink Múevanse hacia atrás Por favor, esperen detrás de la línea amarilla El señor tren ya casi está aquí Hola, Spinner Hola Bienvenido a bordo, cajita Gracias, Mink Crayón lo logró Buen trabajo, Crayón Vamos, señor tren Siempre miren hacia la derecha y la izquierda en los semáforos El señor tren va hacia la derecha ¡Sí! Oh, bien El señor tren se dirige hacia un túnel ¡Genial! El señor tren está llegando a la parada número uno Esta es mi parada ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Apúrate, cajita! ¡Llegas tarde! ¡Adiós, cubos! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Adiós, señor tren! ¡Adiós! El señor tren va hacia una rampa ¡Ahí hay un puente! ¡Agárrense todos! ¡Adiós! Los autos esperan a que el señor tren pase Ahora los autos pueden pasar Otro tren está pasando Todo despejado ¡Aquí vamos! ¿Qué es esto? Los dos trenes paran aquí ¡Aguien! ¡Vamos! 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 ¡Esta es mi parada! ¡Sí! ¡Adiós, Piner! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señor tren! ¡Por favor, deténgase! ¡Mink! ¡Señor tren! ¡Crayón, estás bien! ¿Cuál es el problema? ¡Mi parada era allá! ¡La saltemos! ¡No te preocupes, Crayón! ¡Volveremos! El señor tren está yendo hacia atrás ¡Él va muy lento para tener mucho cuidado! ¡Miren! ¡Los amigos de Crayón! ¡Hola, Crayón! ¡Uf! ¡Ese estuvo cerca! ¡Hola a todos! Ok, nos vamos, señor tren ¡Oh! ¡Espera, señor tren! ¡Espera, Mink! Solo quería decirles... ¡Gracias! No hay por qué, Crayón ¡Nos vemos! ¡Busquen a Mink! Es la mañana en el pueblo de Mink Parece que Mink está durmiendo ¡Mink está listo para empezar su día! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Basura! ¿Qué hace esto aquí? Toda la calle está llena de basura ¿Qué es esto? ¡Un camión de basura! ¡Busquen a Mink! ¡Ey, tú! ¿Qué haces? ¡Mink irá tras él! ¡Depente! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Toda la ciudad está cubierta de basura, Mink! ¡Mira! ¡Necesitamos encontrar a los cerdos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Buenos días, Mink! ¿Te gusta cómo decorar el lugar? ¡Empieza a limpiar este lío ahora! ¡No! ¡Este es mi pueblo! ¡Si no les gusta, tendrán que irse! ¡Es una broma! ¡Guardias! ¡Sáquenlos de mi pueblo! ¡Fuego! ¡No te preocupes, Mink! ¡Yo puedo manejar esto! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ahí viene otro! ¡Oh, no! ¡Gran Mink! ¡Gran Mink está atascado! ¡Aquí vienen otra vez! ¿Qué hacemos? ¡Yo tengo una idea! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Te harás por vencido, Mink! ¿Qué? ¡Deténgannos! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Me largo de aquí! ¡Es el camión monstruo de policía! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Las ruedas están atascadas en la basura! ¡Señorita Mink! ¡Empújeme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta los villanos miran por el espejo retrovisor! ¡Te mostraré! ¡Respira profundo, Mink! ¡No te dejaré escapar! ¡No te dejaré escapar! ¡No durarás mucho, Mink! ¡PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP El doctor Cerdito Malvado no estará libre hasta que los cerdos limpien todo el lío que ha hecho. Mink podrá tener el día libre. Mink podrá tener el día libre.